¡Buenos días sinvergüenza! ¡Venga, que llegamos tarde! Pero bueno, no se puede estar toda la mañana durmiendo. No, no, no. No se puede estar toda la mañana durmiendo. ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! Bueno, mirad qué voz tengo. Al final yo también caí, pero caí mala de la garganta. Y es que como ha empezado, ha entrado el calor así, pum, de golpe, me he puesto mala de la garganta. Que nos vemos a la graduación de Oscar. ¡Que sí! Y este niño que no se despierta. ¿Eh? Es que no, perdona la siesta de por la mañana, ¿eh? Es que se despierta y a la hora y pico otra vez a dormir. Viene por ahí papá, que se ha cogido la mañana para ir a ver a Oscar. ¿Cómo estás? Se le pierde la cara, bro. Bueno, ya está bien, ya está bien, pero vaya fin de semana. Vamos, hasta lo veo más del hau y todo. No sabía cómo hacer dieta. Oye, gordi, vámonos, sí, sí, vámonos, vámonos. Tenemos que ir a ver a Oscar, llámale Oscar. ¿Sabéis lo que he hecho? Que va a haber fiesta de globos. Van a jugar con los globos de agua. Y le he echado a este un bañador también. Tengo que enseñaros porque este fin de semana le he bajado a la piscina. Le encanta la piscina. ¿Qué pasa? Es igual de acuático que el hermano. Pero le se lleva un bañador y todo porque se van a empapar. Y a este igual le voy a cambiar y le voy a poner también el bañador. Y a jugar con los globos de agua. ¿Sí? Sí, 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 los globos de agua. Sí, sí, sí. Tal, tal, tal. Nos vamos a ver, al Tate. ¿Eh? ¡Ay! ¡Venga! ¡Que empiece ella! ¡Pero qué es Oscar! ¿Qué es Oscar? ¿Qué es? ¿Lo abrimos? ¡Viva! ¡Pone Oscar! ¡Toma ya! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Esto lo has hecho tú! ¡Mira! ¡Hala! ¡Mis trabajitos! ¡Lo has hecho tú, guapo! ¡Yola! ¡Yola! ¿Has aplaudido tú a Oscar? ¡Yola! ¡Yola, mamá! ¡Yola! ¡Vamos! ¡Venga, patitas! ¡Hola, qué guay de Oscar! ¡Mira lo que pone! ¡Mira lo que pone! ¡Oscar, aquí, mira! ¡Nikel! ¡Nikel! ¡Mira! ¡Nikel! 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 ¿Dónde vas? ¿Otita has puesto el bañador de Kars? ¿Y la zapatilla de Kars? ¡Madre mía! ¡Esto huele a que nos vamos a mojar! ¡La ceja de jugo! ¡Una ceja que cojo, 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 cojo! ¡No ceja de jugo! ¡Oh! ¡No ceja de jugo! ¡La mesa de los niños ya están preparadas! Macarrones que ha debido hacer alguien y eso no sé lo que es. Se supone que cada padre Teníamos que traer algo Yo lo dije ayer a mi madre Que me hiciera una tortilla Bueno, que te decían lo que tenías que traer Entonces yo he traído una tortilla Un gazpacho y una coca cola O sea, nos hemos pasado Tres pueblos Esto no nos lo comemos ni de aroma Pero ni de broma Bueno, también me he traído a mi padre Que así nos ayuda Hemos hecho la avanzadilla porque Oscar está Héctor está Está cansadete Que has cogido un pez ¿Tú de dónde has cogido este pez? Pero bueno Un pez ¿De dónde lo has cogido? Oye Oye Así vas entrenando Para cuando entréis al cole ¿Eh? Cuando entréis al cole Vas a estar así Vamos esperando a que venga la gente Y esto es lo guay De tener un cole De estar en el cole Mira, mira, mira Ya puedo ir entrenando Mira Hola 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 ¿Cucú? ¿Cucú? Héctor, ¿tú quieres tu papilla de frutas? No, no, hazlo Vale Pues vamos, vale ¿Cómo está? ¿Y esto qué es? Para la la ¿Es un botón? ¿Cómo está? ¿Ya está hecha? ¿Y esto qué es? ¿Es otro botón? Vale Toma ya Para ir más fuerte A ver ¿Cómo está? Tengo un súper ayudante Uy, qué buena pinta tiene esto A ver Nos hemos echado una súper siesta Los cuatro Como se nota que andamos re que antes Porque yo nunca me he hecho siesta Pero me ha sentado Hasta que he empezado a toser Cuando he empezado a toser Adiós siesta Qué rollo de garganta Me voy ¿Qué? Uy Dice que no quiere Dice que no quiere Dile que tiene que brindar Que si no, no puede bajar a la piscina No, esto es la manzana de Oscar Tú es esto Venga, cariño, dáselo Toma Toma, cariño Dice que no ¿Quieres que se lo dé mamá? A ver si puede Sí Venga, vamos a intentarlo A ver A ver A ver Ah No ¿Lo quieres? Sí, hola, hola Venga No ¿Lo quieres? Parece que ya Qué rica Le he echado mango Yo os he contado muchas veces Que a mí me encantan Estas papillas de los niños Fuera los smoothies A mí me encantan Los potitos de los niños Le he echado mango Y está buenísima Que lo he probado Hoy se ha puesto En la fiesta Se ha comido Un trozo de pan Medio sandwich de jamón y queso Un yogur Y luego un nugget De pollo Bocata de fobras ¿Qué? Nos vamos a llevar un bocata de fobras ¿Vale? Para la tisci Tú ya te has comido la manzana ¿No? Ya no quiero más de esta Vale, pues mira como yo Así estamos Y por aquí se han comido La papilla Yo no sé si os pasa a vosotros o no Pero yo noto Que Oscar Porque Héctor es su primer verano Oscar en verano come Una pasada O sea, está como constantemente Comiendo Pero claro Porque como bajamos a la piscina Por la mañana Y bajamos a la piscina Por la tarde Bueno, ahora mismo De momento tiene cole ¿No? Porque no ha acabado el cole En julio no le voy a llevar Porque total Bueno, nos vamos la semanita esa Y luego tal Haremos cositas Pero yo noto que comer un montón Y sabéis lo bueno Que ayer por ejemplo Bajé un bocata De jamón y queso Y dos plátanos Se comieron un plátano cada uno Y luego el bocata de jamón y queso Lo que no quiso Oscar Se lo comió Héctor Así que digo Mira, pues fenomenal Ahora le he dado la papilla de frutas Porque en la fiesta Héctor ha comido pues eso Un poquito de sanguí De jamón y queso y tal Y entonces como que no ha comido No tengo yo esa sensación De que haya comido tanto Pero Y luego le he dado un yogur Pero si no Es súper cómodo Bajar un poquito de fruta Veis lo que come súper bien También Héctor La sandía El melocotón Que es así blandito La pera y tal Pero que come Que se come una pieza de fruta Y pienso Jolín, qué cómodo Para bajar a la piscina O para bajar a la playa Qué cómodo Bajar Pues eso Esta de fruta Un poquito de pan y tal A la hija tienes hecha la merienda Y mamá como se va comiendo Lo que le va sobrando Pues también Merienda de por ahí Y si no No pasa nada Oigan ustedes Que se hace fría Oye señor ¡Que se hace fría! 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 ¡Gracias! Será caliente. Loki, que se tiene que poner caliente, no fría. ¿Qué? Que se tiene que poner caliente. ¡Hola! ¡Que se ponga caliente! ¡Que se ponga caliente! ¡Que se ponga caliente! Bueno pues acabamos de subir... ¡Ay! Me ha pisado ¡A la torre! Bueno pues acabamos de subir de la piscina a la mano ¡Estamos en la cueva! Sí, mirad como va moviendo ya los pies Esto es lo que tiene que él ir trabajando Que lo tiene muy laxo Porque no tiene nada de musculatura Pero ya va moviendo un montón los pies él solito Mira, este pisecillo es el que le cuesta Mamá pero... ¿Qué? Pero que hay mucha espuma aquí ¡Oh Dios mío! ¡Qué de espuma! No podemos salir Ay, otra vez, otra vez tirada en el suelo A mí este momento me encanta Reconozco que llevo un montón de tiempo que me encanta este momento En el que se bañan juntos Y luego Oscar le está todo el rato haciendo moñadas a Héctor Y se envía de risa Pero... Como les baño juntos en la bañerita pequeñita Pues no se puede hundir, no se puede caer ni nada Y entonces al hacer Oscar tope Se tiran ahí un montón de tiempo Es muy guay Verles hacer cosas juntos es muy guay Me mola un montón Me gustó un montón Mira, mira, mira ¡No! ¡No me estoy ronco! 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 ¡Hazte lo, hazte lo traes, Oscar! A ver, hazte lo que se ría No os comáis de vista a este niño, ¿eh? No, que ya se enfada Cuando le saco del agua Si tú, tú, te enfadas Cuando te saco del agua Que no puedes estar todo el día en el agua Cucú Cucú Tras Cucú Tras Cucú Tras A ver, da un besito A ver cómo das un beso ¿Sabéis lo que le estoy echando para los granitos? Directamente Aceite de almendras dulces Porque no hay nada Me estoy mirando Que la piscina me ha dejado Como si fuera ahí mi wine house Madre mía Que aceite de almendras le estoy echando Porque me ha dicho el médico Que no llega a ser una piel atópica Y que lo que necesita es mucha hidratación Entonces el aceitito bien dado en masajes Dice que es lo que mejor le va Que le lleve al médico el jueves pasado O el miércoles, no me acuerdo Y se lo volvió a mirar Y nada, dice que Me estoy dejando el ojo peor Que dice que nada Que necesita mucha hidratación Y que ahora en verano Que se resaca mucho la piel Pues eso, que lo hidratemos cuanto Cuanto más posible Así que mira Tengo esto Como lo atrojo a mi padre Se lo voy a echar Que te lo voy a echar Que te lo voy a echar Que no digas nada que te lo voy a echar Que te lo voy a echar Que te lo voy a echar Que sí, que sí, que sí Que te lo voy a echar En esta tripa En esta tripa ¿Dónde te lo he hecho? En esta tripa Aquí, en esta nariz ¿Dónde está la nariz? Bueno, ya tenemos tres dientes, eh Tres Dos de aquí abajo Y este Porque a mí me salen los dientes Como me da la gana, ¿verdad? Hola, hola Hola Palmas, palmitas ¿Qué? Pues mira Voy a acabar el vídeo Con dos reflexiones Por hoy Y una es que Estaba hablando con Con una vecina abajo Y le decía Jolín Digo, este año anda que no lo noto Que son dos En vez de uno Porque claro, el año pasado Justo nació Héctor Sebas tuvo todo el mes de paternidad Y luego ya me fui a la playa Con mis padres y tal Entonces Como que no lo noté tanto Pero claro, hoy Viste a dos Dale a la merienda a dos Y luego cada vez que sacaba uno del agua Y eso que Oscar este año Pues ya con los manguitos En la pequeña, en la grande Él ya se tira donde quiere Y como encima tengo A mis dos vecinas Que son un amor Que ya no son vecinas Son amigas Que son un amor Pues nos vamos como turnando A los niños, ¿no? Los que están en el agua Pues con los que quieran estar en el agua Los que estamos en En la toalla y tal Pero claro Se nota un montón Que ya el trabajo es por dos ¿No? Pues saca al niño Ya le pones el bañador seco Ahora llegas a casa Y tienes que bañar a dos niños En fin Pues que se nota Que es muy cansado Y fijaos que son Las nueve menos veinte Todavía no ha llegado Sebas, ¿no? Entonces Hablaba con una vecina Pues justo de eso Que Que Jolín Que Es que es muy cansado O sea Todo el verano así Mañana y tarde Va a ser cansadito Pero Bueno Luego me decía Esta chica Que Justo ellas ya tienen Sus niñas Tienen Tres años y seis Y dice Pero luego se agradece un montón Dice Porque están muchísimo tiempo juntos Dice Juegan mucho juntos Y tal Y justo ahora mismo Que están ya los dos bañaditos Mirad Están los dos jugando Y ya me doy cuenta Pues de que De que Oscar No es el Oscar Del año pasado Que nació Héctor, ¿sabes? Oscar ya es Que ya quiere jugar con él Le cuida Está muy por él Y tal Entonces No sé Mi reflexión es que Va a ser un año duro Pero que Yo viéndoles jugar Junto y estar juntos Pues no sé Estoy muy contenta ¿No? De que De que se lleven así Poquito tiempo y tal Creo que va a ser una paliza Pero creo que Llegará un momento En el que Lo agradeceremos Y nada Antes de que se me acabe la voz Voy con la segunda teoría O sea Con la segunda reflexión de hoy Y es que Me tengo que desmaquillar Para bajar a la piscina Entre que Me he peinado Que me he puesto una pinza Y ahora que Ni me haya desmaquillado Que Cara tengo Así que nada Que Muchas gracias Por estar ahí Mañana Intentaré A ver si Si puedo hablar mejor Y tener más voz Y que muchas gracias Como siempre Que ya sabéis Que si Os apetece Nos regaláis un like Y sus comentarios Que nos queda mucho Ver al bajún Y darle a la campanita Mirad quien ha venido Para daros un besito De despedida Adiós Que no tiene batería Adiós Ya por eso me estoy despidiendo A toda mecha Ni batería Ni voz Adiós Adiós Adiós